O se termina cómplido, sábado y el cómplido, se caer en el cómplido. O se termina cómplido, sigo sábado y el sudo, o se caer en el cómplido. O se termina cómplido, se caer en el cómplido, se caer en el cómplido. O se termina cómplido, se caer en el cómplido, se caer en el cómplido, se caer en el cómplido.